Dice, una monja iba acompañada de sus alumnas cuando vio a un hombre, desnudo, boca arriba, con sus órganos genitales al aire. Dice, la monja, para evitar que las niñas lo viesen, se levantó la falda y se sentó sobre él. La monja, al ver que algo se le metía, alzó los ojos al cielo y empezó a invocar una plegaria. Y decía la monja, ¡ay, San Aniceto, qué es esto que me meto! ¡Ay, San Armando, qué diablo me está entrando! ¡Ay, Santa Teresa, vaya cosa más tiesa! ¡Ay, Santa María, esto yo no lo sabía! ¡Ay, San Carvajal, de aquí no me voy a bajar! ¡Ay, Santa Marta, si esto mide una cuarta! ¡Ay, San Mateo, creo que aquí me quedo! ¡Ay, San Baffar, qué bueno es follar! ¡Ay, San Generoso, esto sí que es sabroso! ¡Ay, Santa Victoria, si estoy llegando a la gloria! ¡Ay, San Angulo, cómo me tiembla el culo! ¡Ay, San Crescendo, creo que me estoy corriendo! Y de las alumnas sorprendidas, viendo a la monja de aclamar al cielo, se acercaron. El hombre intentó levantarse. La monja abrió los ojos y gritó, ¡ay, San Renato, si me la sacas te mate! ¡Ay, San Guevara! ¡Gracias!